Bueno, entonces el tema de la clase de hoy es crecimiento, extremos y la derivada. Poquitas cosas que nos quedan hablar sobre la derivada. Entonces fíjense, no sé si se acuerdan los conceptos de máximo y mínimo relativo, pero digamos que cuando teníamos una cosa así, una función que tiene esta forma, acá en este punto C, decíamos que f tenía m, un mínimo relativo. Si se fijan geométricamente lo que da un mínimo relativo para una función f es que haya decrecimiento y después crecimiento. ¿No? Porque va decreciendo, llega a un mínimo y después crece. Y bueno, lo mismo para un máximo relativo, sería análogo. Crece. Alcanza un máximo, un valor máximo. Y después decrece. Yo no sé si ustedes recuerdan esto del liceo, si siquiera lo vieron, pero cuando uno quiere estudiar el crecimiento de una función, en general, si la función es derivable, lo que mira es el signo de la derivada. En este caso el signo de la derivada sería negativo, tiene en C un cero, y acá positivo, entonces decrece y crece, y se da esta forma de mínimo. Y acá en este caso el signo de la derivada, también tiene un máximo, un cambio de signo, crece, decrece, y es que se da esta forma. Pero digamos, para hacer ese análisis y estudiar el signo de la derivada de una función, y ver cómo crece y cómo decrece, tiene que existir la derivada, si no obviamente esto de acá, el signo de la derivada, no tiene sentido. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, vamos a considerar, no ya cualquier función, sino, bueno, a ver, para antes, pregunta sobre esto, ¿se entiende? Entonces, ya no cualquier función, sino funciones que venimos trabajando, con ciertas hipótesis agradables, por ejemplo, continua en el cerrado, y en el abierto, derivable. No sé si recuerdan, que estas son las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, tenemos, en estas hipótesis, tenemos el teorema de valor medio para derivadas, que acá tengo, me traje el dibujito de la clase anterior, que recuerden que lo que decía era lo siguiente, o sea, en esas hipótesis, continúa en el cerrado, derivable en el abierto, hay algún punto en el abierto, tal que su derivada, o sea, tal que la pendiente de la tangente al gráfico de f en ese punto, es igual a la pendiente de la recta determinada por los puntos A, F de A, y B, F de B. Eso es lo que decía el teorema del valor medio. Ahora, justamente el teorema del valor medio es lo que permite hacer este análisis de crecimiento y de crecimiento. Fíjense por qué. Vamos a ver eso ahora, entonces, teorema y más hipótesis, la voy a copiar, continúa en el cerrado y derivable en el abierto, todo esto para que se verifique el teorema del valor medio. si la derivada es positiva en todo el intervalo AB, entonces F es estrictamente creciente es estrictamente creciente, o sea, en todos lados. Esto sería como un primer punto. Análogamente, si en lugar de ser derivada positiva fuera negativa, entonces es estrictamente decreciente F y si es cero en todo el intervalo, lo que podemos concluir es que F es constante en AB. Este es el teorema que vamos a demostrar. Díganme si tienen alguna duda respecto del enunciado. Bueno, si no hay dudas, entonces lo único que les voy a decir antes de demostrarlo es que si miran acá para hacer este tipo de dibujos, o sea, el teorema lo aplicamos por ejemplo acá en el abierto AC porque tiene signo negativo en todo este intervalo, entonces estrictamente decreciente en este intervalo y signo positivo en este intervalo entonces crece. O sea, el intervalo en que lo aplico puede ser cualquier intervalo en que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Bueno. Entonces lo demuestro es todas las afirmaciones son consecuencias del teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque tomen X e Y dos puntos del intervalo AB uno menor que el otro. Entonces si yo hago la cuenta F de Y menos F de X sobre Y menos X esto es F' de C para algún C. Siempre que yo haga esa cuenta me tomo dos puntos del intervalo como la función como X y están en ese intervalo yo estoy segura que en el intervalo cerrado que X y determinan la función es continua y derivable en el abierto. Entonces voy a tener teorema del valor medio que se me verifica en cualquier subintervalo. ¿Entienden esto? Esto es importante que cualquiera dos puntos que yo agarro ahora no son A y B cualquiera de los puntos están en las hipótesis del teorema del valor medio y hago esto. Bueno, pero entonces ¿qué puedo concluir? Fíjense, si F' de C es positivo que sería el caso que la derivada es positiva en todo el intervalo AB entonces ¿qué tengo? Que F de Y menos F de X es positivo también ya que Y menos X es positivo. ¿Está? Por lo tanto F de X menor que F de Y pero X menor a Y implica F de X menor a F de Y es exactamente la definición de que F sea estrictamente creciente. ¿Dudas? Cuando definimos C ¿es cualquier C dentro del intervalo o no? Más fuerte porque no te escucho bien. Cuando el C es cualquier punto del intervalo pero cualquiera del todo. Cualquiera por eso en la hipótesis fíjate que yo te pongo que la derivada tiene que ser positiva en todo el intervalo. No me puede andar cambiando de signo la derivada. Si vos tenés en un abierto que la derivada tiene signo constante en este caso positivo no me importa el C que el teorema del valor medio me dé yo ya sé que esto va a ser positivo. Entendí. Estamos haciendo casos. Claro. Por eso decía para aplicar el teorema vos tenés que dividir en intervalos para aplicarlo y saber el crecimiento de una función. vos decís bueno en todo este intervalo es negativa bueno entonces en todo este intervalo va a decrecer ya si la derivada me cambió de signo y para el otro lado pasa a ser positiva ahí me va a crecer yo preciso que no cambie de signo en todo un abierto para poder concluir justamente esto. Muy bien. Lo voy a aclarar tenés razón es estrictamente creciente porque asumimos en el primer caso que la derivada es siempre positiva o sea que f' de x es mayor que 0 para todo x en el abierto en particular lo será f' de c Más dudas? Yo no termino de entender por qué si f' es mayor 0 entonces f' de y menos f' de x también es mayor 0 Porque mira f' en c es igual a f' de y menos f' de x dividido y menos x pero y menos x es positivo entonces para que el cociente dé positivo lo de arriba tiene que ser positivo también Bien 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 gracias Claro acá estoy usando acá estoy usando que x es menor a y y también o sea si x menor a y entonces f de x menor a f de y es lo que me dice que la función es estrictamente creciente ahora si vamos al segundo caso vamos a hacer el segundo caso en ese caso f' de c va a ser negativo f' de c es negativo en este caso en el segundo caso el segundo caso ¿cuál era? que la derivada era estrictamente negativa en todo el intervalo entonces ahí va a ser negativo y por lo tanto f de y menos f de x va a ser negativo porque y menos x sigue siendo positivo si x es menor que y por lo tanto f de y va a ser menor que f de x pero esto es decir que f es estrictamente decreciente porque x es más chico que y pero f de y es más chico que f de x ¿de acuerdo? ¿duda? profesora ¿usted se anima a mostrar otra vez el caso de este? ¿arriba? ¿el primer caso? el segundo el que estamos hablando ahora gracias no no arriba arriba donde está la grafiquita acá un poco más arriba el caso sería que lo estoy aplicando en este intervalo por ejemplo donde la derivada es estrictamente negativa entonces la función decrece como el signo de la derivada es menor que cero la función decrece si la función decrece quiere decir que si yo agarro un x menor que un y entonces el f de y es menor que el f de x que es lo que concluimos acá el f de y es menor que el f de x si bien gracias de nada bueno entonces lo último que nos falta es el caso que la derivada se anule en todo un abierto pero si la derivada se anula en todo un abierto y entonces que me queda que f de x es igual a f de y pero esto sucede para cualquier x y que yo me tomo en ab entonces esto implica que f es constante porque aplico el teorema de valor medio con cualquier dos puntos la diferencia me da cero porque existe algún z al que la diferencia es f' de c por lo tanto los valores funcionales son iguales ¿se entiende? esto es entonces lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer digamos si ustedes les ponen una función f de x igual a tanto y le piden que la grafiquen hay muchas cosas que tienen que estudiar los límites en infinito los límites en los puntos de no existencia el crecimiento y decrecimiento entonces para eso ¿qué hacen? calculan la derivada calculando la derivada y estudiando el signo es que pueden graficar la función bueno lo de los extremos me faltó otro teorema miren teorema mismas hipótesis siempre son las hipótesis para que se cumpla el teorema del valor medio si f es si f' es negativa estrictamente vamos a poner así f' de x menor a 0 en ac y f' de x mayor a 0 en cb ¿qué puedo concluir? de f en el punto c que es 0 no no digamos o sea no sería la derivada a ver si es derivable es 0 es un mínimo ahí va eso eso ahí va entonces f tiene mínimo relativo en c tenés razón puse acá que era derivable en todo el intervalo así que ahí se va a anular la derivada pero se deduce de que es mínimo acuérdense que nosotros probamos que si f presentaba un mínimo o un máximo si presentaba un extremo entonces y era derivable en ese punto la derivada se anula bueno esto es lo primero que podemos afirmar y lo segundo es que si es positiva en ac y negativa en cb entonces tiene un máximo relativo bueno y esto se deduce del teorema anterior o sea demostración acá en vez de teorema le voy a poner a esto corolario porque se deduce de lo anterior en realidad corolario profe habría que poner que b mayor que a o no si si cuando pongo viste que cuando escribo esto estoy suponiendo bueno entonces bueno ¿cómo es la demostración de esto? bueno el signo de la derivada va a ser en el primer caso por ejemplo es negativo positivo por lo que vimos anteriormente decrece crece pero ¿qué pasa si la función decrece y crece? pasa que f de x necesariamente es mayor que f de c mayor o igual para todo x en ac porque si la función decrece si x es menor que c entonces f de x es mayor que f de c esa es la definición de función decreciente y de la misma manera lo que podemos deducir es que f de x es menor o igual que f de c para todo x en cb perdón al revés porque si x está en cb quiere decir que x es mayor que c entonces como la función es creciente en cb f de x es mayor o igual que f de c pero entonces en todo un juntando las dos cosas en un entorno de c f de c es menor o igual que f de x para todo x y esta es la definición exacta de mínimo relativo que es lo que queríamos probar que tiene le dejo como ejercicio completar la demostración para los otros casos para el otro caso y a ver díganme si tienen duda sí no me quedo claro la demostración la verdad para este caso está fíjate que es lo que queremos demostrar voy primero entonces al enunciado que si la derivada viene negativa hasta un punto y después cambia de signo viene positiva entonces f presenta un mínimo relativo eso es lo que quiero probar fue el caso que probé pero si la derivada viene negativa y después pasa positiva lo que es el signo de la derivada tiene esta forma negativo este es el punto c acá está el punto c después pasa a ser positivo ¿de acuerdo hasta ahí? sí de acuerdo perfecto entonces ¿qué quiere decir? vos fijate por el teorema anterior tenemos que f es decreciente en ac esto es por teorema anterior teorema anterior acordate que el teorema anterior nos decía si la derivada es estricta negativa en todo un abierto entonces la función es decreciente en ese abierto pero ¿qué es? si es decreciente que si x es menor a c f de x es mayor a c eso es ser decreciente sí bueno por lo mismo en cb es creciente o sea que si x es mayor a c f de x es mayor a f de c porque acá la derivada es positiva entonces en cb la función es creciente pero entonces fíjate f de c quedó menor que todos los puntos en un entorno de c porque ya sea que x sea menor a c o que sea mayor a c siempre quedó f de c más chico entonces esa es la definición de ser mínimo relativo que sea el valor más pequeño en todo un entorno del punto el valor que toma la función más pequeño en todo un entorno del punto ¿sí? ¿entendí? ¿sí? ¿entendiste? sí, sí bárbaro entonces ustedes cuando piensen yo quería hacer la clase pasada todo sobre la derivada no me entró todo pero lo que digo es que cuando piensen en la derivada piensen teorema del valor medio porque si saben eso todo se deduce fácilmente del teorema del valor medio porque es este famoso valor f' de c ¿está? que les permite hacer todos los cálculos si vos tenés esta cuenta acá si la tenés clara esta cuenta te dice todo te dice bueno si esto es positivo esto crece si es negativo decrece si es cero es constante y lo mismo para los extremos se deduce de esto también es simplemente tener claras las definiciones o sea que cuando piensen derivada y extremo es teorema de valor medio lo que hay que saber ¿no? ustedes fíjense que ahora en los parciales las evaluaciones no les podemos poner grafique una función porque pone un Wolfram alfa y se los grafique entonces tenemos que preguntar conceptual entonces traten de tener bien ordenado por qué pasan las cosas ¿está? si yo les pongo f de x igual x menos 1 sobre x2 más 1 estudiar el crecimiento googlean y ya les sale el gráfico de la función ¿entienden? esas son preguntas que antes se hacían que ahora no las podemos hacer más bueno ¿qué más? ¿para dónde sigo ahora? ah bueno tenemos que calcular la derivada fíjense justamente ¿cómo cómo se hace entonces? si ustedes quieren estudiar una función quieren hacer el estudio de una función todo se reduce a estudiar el signo de la derivada todo no pero buena parte de la función o sea cómo cómo va el gráfico imagínense que ustedes quieren hacer el estudio analítico y representación gráfica de una función sin ponerlo en Wolfram alfa y tienen que estudiar el signo de la derivada por ahora hemos hablado en abstracto de la derivada pero no sabemos cómo calcular entonces vamos a explicar eso porque alguien le tiene que explicar a la computadora cómo se calcula ¿no? entonces ¿cómo calcular derivadas? cuando digo cómo calcular es que yo quiero saber el valor que tiene la derivada ¿está? porque por definición sabemos que la derivada en un punto es este límite bueno pero dependiendo de cuál es la f si este límite es fácil o no por ejemplo si yo les digo bueno f de x es coseno de logaritmo de 3x más e a la raíz de x anda a calcular el límite ¿entendés? entonces necesitamos reglas métodos que nos permitan calcular el valor de la derivada de la derivada en un punto ¿está? bueno miren por ejemplo esta se deriva así lo vamos a aprender hoy pero sería así menos seno del logaritmo de 3x más e a la raíz de x por 1 sobre 3x más e a la raíz de x por 3 más e a la raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x ¿está? esa es la derivada si la función f de x es coseno del logaritmo de 3x más e a la raíz de x entonces la derivada es menos seno del logaritmo de 3x más e a la raíz de x por 1 sobre 3x más e a la raíz de x por 3 más e a la raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x ¿está? esto este yo no no es que me lo sepa de memoria ni mucho menos acabo de inventar la función es que sé cuáles son las reglas para derivar funciones o sea que me sé el mecanismo ese sí el mecanismo me lo sé de memoria porque son fórmulas muy sencillas ¿está? entonces eso es lo que les quiero enseñar ahora ¿qué reglas? si vos sabés derivar funciones muy básicas ¿está? por ejemplo la derivada de 3x es 3 ¿cómo hacés para derivar 3x más e a la raíz de x? ¿está? entonces álgebra de derivadas entonces la primera regla las primeras reglas más fáciles ¿cómo se deriva? la suma el producto y el cociente de función ¿está? entonces la derivada de la suma es simplemente la suma de las derivadas y el producto por un escalar simplemente sale para afuera ¿está? entonces a un número real entonces se llama linealidad esta propiedad o sea que la derivada es un operador lineal porque la suma de las derivadas es la derivada de la suma y la derivada del producto de una función por un escalar es el escalar por la derivada de la función ¿no? es directo esta cuenta la pueden hacer directa de la definición de límite no se olviden que la derivada es un límite y ustedes saben que el límite de la suma es la suma de los límites la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo como está más el primero como está por la derivada del segundo ¿está? que ya no es el producto de las derivadas o sea atención esto no es f' por g' ¿por qué? porque fíjense si ustedes hacen el límite si ustedes quieren hacer la derivada de f por g en un punto x esto es el límite cuando h tiende a 0 de f por g de x más h menos f por g de x sobre h ¿está? esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h ¿está? el producto de funciones es f en el punto por g en el punto y esto es f de x más h menos f de x por g de x más h ¿está? fíjense que acá es f de x más h por g de x más h lo que me aparece acá menos f de x por g de x más h ese no está ese término no está acá le pongo más f de x por g de x más h esperen que achico todo esto para que me entre menos g de x y acá este menos f de x por g de x más h se me va con este que no aparecía y me queda f de x por g de x con un signo de menos que es lo que me aparece acá esto sobre h me faltó el límite cuando h tiende a cero y bueno esto tiende cuando h tiende a cero acá que tenemos acá tenemos la derivada de f por g en x porque cuando h tiende a cero fíjense que g de x más h tiende a g de x porque g es continua en x porque derivable implica continua y acá que tenemos acá tenemos f de x por g en x o sea que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo como está más el primero como está por la derivada del segundo ¿entienden? cuando uno plantea la definición que es el límite del cociente incremental esto de acá no le queda el producto de las derivadas porque el producto de las derivadas me tendría que haber aparecido f de x más h menos f de x sobre h que fue lo que yo hice aparecer acá pero lo hice aparecer a prepo después tuve que acomodar y me quedó lo que me quedó ¿sí? ¿duda? bueno pero entonces fíjense con esto ya ya se pueden ya saben derivar bastantes cosas ¿por qué? porque ejemplos a ver si f de x es igual a c para todo x ¿cuánto vale f' ¿cuánto vale f' de x? cero esto ya lo hicimos es el cálculo directo la derivada de una constante es cero de la misma manera si ustedes tienen f de x igual a x ¿cuánto vale la derivada? uno es cuando ustedes hacen x más h menos x sobre h les queda h sobre h ¿no? para que esto no va bueno pero entonces ya cualquier poli bueno esperen entonces ¿cuánto vale si yo ahora digo f de x igual a x a la 2 ¿ta? la puedo derivar con la regla del producto ¿por qué? porque esto es x por x entonces digo la derivada del primero perdón entonces f' de x es la derivada del primero uno por el segundo como está más el primero como está por la derivada del segundo 2x ¿ta? utilizando la regla del producto regla del producto y puedo hacer por inducción por inducción si f de x es x a la n entonces puedo demostrar que la derivada es n veces x a la n menos 1 ¿por qué? porque fíjense f de x es x por x a la n menos 1 ¿ta? si f de x es x a la n f de x la puedo escribir como x por x a la n menos 1 entonces utilizando la regla del producto digo bueno la derivada del primero uno por el segundo como está más el primero como está por la derivada del segundo y acá utilizo el paso inductivo n menos 1 por x a la n menos 2 o sea asumo que vale para n menos 1 bueno pero entonces esto aquí es igual a x a la n menos 1 más x a la n menos 1 por n menos 1 esto que es n veces x a la n menos 1 ¿dudas? profe a mí me quedó una duda perdón de la regla del producto que la estaba razonando en la demostración ¿dónde? viste que ahí te aparece g de x más h eso sería g de x ¿por qué? ah no ojo esto el límite cuando h tiende a cero tenés que hacer el límite cuando h tiende a cero de g de x más h ¿por qué da g de x? porque la función es continua en el punto x tenés que usar la continuidad de la función si la función es continua en el punto x cuando h tiende a cero g de x más h tiende a g de x así que por definición de continuidad ¿verdad? sí, sí, sí perfecto entonces acá estoy utilizando para que este límite sea g de x la continuidad de g en el punto x ¿por qué puedo asumir que g es continua? porque vos fíjate yo acá ni siquiera dije las hipótesis pero estoy asumiendo acá que f y g son funciones derivables porque estoy haciendo la derivada una función derivable en un punto es continua fue de las primeras cosas que probamos si es derivable en x entonces es continua en x ahí va eso era gracias de nada muy buena pregunta gracias ¿algo más? más dudas que hayan quedado para atrás o de de por qué la derivada de x a la n es n por x a la n menos uno seguimos otra derivada que sabemos es la derivada del logaritmo de x ¿cuánto vale? 1 sobre x ¿cómo? 1 sobre x 1 sobre x perfecto ¿está? entonces nos gustaría saber ya que sabemos la derivada del logaritmo es 1 sobre x eso lo calculamos porque hicimos esta cuenta o sea por definición esto era la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t hicimos la cuenta directa con el cociente incremental nos gustaría saber la derivada de e a la x ya que ya la ya saben ustedes ya deben saber cuánto da pero el tema es por qué entonces la pregunta es ¿puedo yo saber la derivada de una función si sé la derivada de su función inversa? ¿puedo obtener una fórmula para la derivada de la función inversa? f a la menos 1 derivada ¿la puedo saber si sé f derivada si sé la derivada de f? ¿no? la integral ¿cómo? es la integral de x esto se deriva se deduce utilizando una cosa que se llama regla de la cadena pero voy a parar un momentito acá porque me di cuenta que se me olvidó la del cociente les dije la regla de la suma del producto y me olvidé de la del cociente esta también hay que ponerla así que voy a postergar eso se sale haciendo las dos la del producto y la de la suma ¿la del cociente? sí se puede deducir o no me gustó entonces para ver la derivada del cociente ¿está? esto es la derivada del de arriba por el de abajo como está menos el de arriba como está por la derivada del de abajo dividido el de abajo al cuadrado acá estoy asumiendo obviamente g en x distinto de 0 o sea cuando esto es válido para los esto es válido para los puntos en los cuales no se anula el denominador ¿entienden? porque si se me anula el denominador este sobre g no tiene sentido menos sentido derivador ¿está? bueno cuando el denominador no se anula la fórmula que se obtiene es esta de acá la derivada del de arriba por el de abajo como está menos el de arriba como está por la derivada del de abajo dividido el de abajo al cuadrado ¿está? bueno esto se puede ver como el producto de f por 1 sobre g digo porque alguien ahí me estaba diciendo se puede deducir de la de la suma y la del producto pero no sé cómo derivarías 1 sobre g y aplicando la misma definición ¿la definición de derivada? sí está bueno habría que hacerlo ¿está? lo dejamos por acá les queda como ejercicio la demostración de la regla del cociente lo pongo acá ejercicio demostración ejercicio si sacáramos eso queda bien fácil porque ya queda 1 sobre g al cuadrado por g prima perdón menos 1 sobre g cuadrado por g prima la derivada de 1 sobre g es menos 1 sobre g al cuadrado por g prima que es g prima sobre g al cuadrado entonces ¿por qué estás diciendo esto? ah para aplicar la regla del producto después claro porque ahí aplicar la regla del producto y está está bien el tema es que acá me aplicaste la regla de la cadena ah me aplicaste 1 sobre x y me aplicaste la regla de la cadena pero no importa ahí traten de de demostrarlo o sea a partir de la definición sale este ejercicio y si no le sale lo encuentran en cualquier libro así que no no me voy a detener mucho en eso pero en esto quería esto ya es más interesante esperen que les voy a correr esto un poquito todavía no bueno acá lo que estábamos hablando es bueno cómo uno puede derivar la función inversa de una función si conoce la derivada de la función por ejemplo en este caso ya que conocemos la derivada del logaritmo si podemos hallar la derivada de E que es la función inversa entonces eso es algo más general en realidad que sirve para composiciones de funciones que se llama regla de la cadena la regla de la cadena súper importante la tienen que saber así para poder derivar rápido que dice justamente que la derivada de la función compuesta en un punto X ¿cuánto vale? vale la derivada de F evaluada en G de X por la derivada de G en X o sea por ejemplo si yo quiero derivar logaritmo de 2X tengo que hacer la derivada del logaritmo pero evaluada en 2X es decir 1 sobre 2X por la derivada de lo de adentro o sea por 2 o sea que me da 1 sobre X igual a la derivada del logaritmo de X ¿ya? pero fíjense ¿por qué la derivada del logaritmo de X me da lo mismo que la derivada del logaritmo de 2X? porque en ese caso yo lo que tengo que pensar es que logaritmo de 2X menos logaritmo de X es constante ¿verdad? pues si la derivada la derivo me da 0 si la función tiene derivada 0 en todos lados es constante eso es consecuencia del teorema de valor medio pero recuerden las propiedades del logaritmo logaritmo de 2X es lo mismo que logaritmo de 2 por X menos logaritmo de X esto es lo mismo que logaritmo de 2 más logaritmo de X propiedades del logaritmo logaritmo del producto es la suma de los logaritmos menos logaritmo de X o sea que efectivamente es constante igual a logaritmo de 2 ¿está? pero lo importante o sea lo importante acá es esto la regla de la cadena ¿cómo se deriva la función compuesta? ¿está? para derivar la función compuesta se hace la derivada de la función evaluada de lo de adentro por la derivada de lo de adentro lo de adentro que es en este caso logaritmo de 2X lo de adentro es 2X entonces la derivada del logaritmo que es 1 sobre pero evaluada lo de adentro 1 sobre 2X por la derivada de lo de adentro por 2 ¿está? perdón no entendí ¿está? ¿qué parte? ¿cómo que evaluada lo de adentro? claro ¿viste que f compuesta g en un punto x esto es f de g de x lo de adentro le llamo a la función g lo de adentro del paréntesis sí ¿cómo se deriva? ¿cuál es teorema? ¿tá? la regla de la cadena ¿cómo se deriva la función compuesta? bueno es la derivada de f evaluada de lo de adentro por la derivada de lo de adentro ¿pero por la función o por el número de g de x? por el número g' de x mirá acá logaritmo de 2x acá ¿cuál es lo de adentro? es 2x es logaritmo de 2x lo de adentro acordate que es lo de adentro del paréntesis ¿está? ah ok ok entonces la derivada del logaritmo ¿cuál es? 1 sobre x pero evaluada en donde en lo de adentro o sea en 2x f' que es 1 sobre x evaluada en 2x o sea 1 sobre 2x ¿entendés? ahora sí ahora sí vamos a hacer otro ejemplo porque esto es importante que se entienda estoy arrastrando esto acá por ejemplo vamos a derivar coseno de logaritmo de 3x2 más 1 la derivada de todo esto ¿está? la derivada de coseno es menos seno ¿está? no lo hemos hecho en la clase pero lo deben saber si no hacer la cuenta bueno la derivada de coseno es menos seno entonces es menos seno pero evaluada ¿en dónde? en todo lo de adentro de logaritmo de 3x2 más 1 por la derivada de lo de adentro lo de adentro es logaritmo ¿cuál es la derivada de logaritmo? 1 sobre 1 sobre bueno pero 1 sobre lo de adentro 3x2 más 1 por la derivada de lo de adentro ¿cuál es la derivada de lo de adentro? 6x ¿entienden? bueno esto es fundamental y le tienen que agarrar práctica y para eso hay toda una lista de ejercicios del práctico de regla de la cadena ¿está? entonces tienen que agarrar toda esa lista agarrarlos todos porque capaz que ya traen práctica del liceo capaz que no esto lo tienen que hacer así rapidísimo yo te digo e a la coseno de logaritmo de arcoceno de seno de arcotangente de x la tenés que poder derivar ¿está? es algo mecánico ¿cómo se aprende a hacer algo mecánico? se repite muchas veces ¿está? hay que hacer muchas cuentas no hay otra duda a ver duda sobre esta derivada ¿nada? seguimos entonces porque fíjense que arranqué con este cuento de la regla de la cadena con el tema de la función inversa entonces fíjense cómo se deriva la función inversa derivada de la función inversa ¿cuál es la propiedad que tiene la función inversa? es que si ustedes hacen f de f a la menos 1 de x ¿cuánto les da? ¿cuánto da x? de la realidad x x esto es para todo x ¿está? entonces voy a derivar a ambos miembros de la ecuación al lado izquierdo aplico la regla de la cadena esto es f' evaluado en f a la menos 1 de x por f a la menos 1 prima de x fíjate que esto que aparece acá es lo que vos querés calcular la derivada de la función inversa bueno pero al otro lado de la igualdad es 1 ¿está? porque tengo una igualdad de funciones derivo a ambos miembros entonces esta derivada esta derivada de acá que es la derivada de esto por la regla de la cadena es la derivada de lo de afuera evaluada de lo de adentro por la derivada de lo de adentro me da 1 conclusión que de acá puedo despejar la derivada de la función inversa teniendo que cuidado que esto no se anula ahora lo lo anotamos la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de f evaluado en f a la menos 1 de x esto es siempre y cuando f' en f a la menos 1 de x no se me vaya a anular si no se me anula la derivada de la función inversa en el punto x la puedo calcular ¿sería lo mismo decir que x no sea 0? no no, no porque acá no hay ningún x ¿por qué me decís que x no sea 0? x acá es la variable que de la función lo que no tiene que ser 0 es f' evaluada en f a la menos 1 de x pero x es cualquier punto ¿se entiende? sí, sí me confundí con la primera x es una variable acá pero miren nosotros vamos a deducir entonces cuánto vale la derivada de e a la x entonces decimos logaritmo de e a la x esto siempre vale x porque son funciones inversas por lo tanto ¿qué me va a pasar? 1 sobre e a la x que es la derivada del logaritmo evaluado en lo de adentro por la derivada de e a la x que es lo que yo quiero calcular esto vale 1 por lo tanto la derivada de e a la x es e a la x que me imagino que ya lo sabría es la función es su propia derivada pero se deduce de la regla de la cadena y de hecho para cualquier función inversa la derivada se puede calcular haciendo este método ¿dudas? ¿esto es solo para leer a la x? no mira justo lo que mira como empecé cualquier función inversa verifica esta ecuación ¿verdad? bien gracias o sea que esta fórmula que puse acá esta vale en general si tú haces este cálculo con las funciones logaritmo y e que son funciones inversas obtenés que la derivada de e a la x es la propia e a la x pero obviamente depende de la función miren vamos a hacer la derivada del arcoseno ¿cuánto será? ¿cómo será que se deriva el arcoseno? bueno ¿qué es lo que yo sé? ¿qué es el arcoseno? no es la función inversa del seno entonces si yo quiero saber la derivada del arcoseno digo bueno muy bien esperen que me voy a sacar este piringa encima bueno ¿cómo calculo la derivada del arcoseno? ¿qué es lo que yo sé? es la función inversa del seno o sea digo que seno de arcoseno es x para todo x entonces derivo ambos miembros regla de la cadena coseno la derivada del seno de arcoseno evaluada ¿en dónde? en el arcoseno por la derivada de lo de adentro que es lo que yo quiero averiguar esto me da 1 ¿está? entonces la derivada del arcoseno es 1 sobre coseno del arcoseno bueno pero ¿yo cómo hago para saber qué es coseno del arcoseno? ¿está? porque yo sé que el arcoseno es inversa del seno no del coseno ¿está? entonces tengo que expresar de alguna manera el coseno en función de la función seno ¿está? porque yo sé lo que es aplicarle seno al arcoseno no coseno al arcoseno o sea esto de acá no tengo ni idea cuánto vale bueno pero ustedes fíjense que coseno cuadrado de x 1 menos seno cuadrado ahí va más seno cuadrado de x es todo siempre 1 eso nos permite expresar la función coseno en función del seno es decir coseno de x es raíz de 1 menos seno cuadrado de x y eso me sirve para esta ecuación de acá porque entonces que puedo deducir que la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos seno cuadrado de arcoseno de x y esto sí que yo sé quién es seno del arcoseno esto es 1 sobre raíz de 1 menos x al lado ¿entienden? o sea que en definitiva la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x al lado ¿dudas? re importante saber derivar hagan todo el práctico de derivadas ¿por qué? porque vamos a ver ahora qué tiene que ver todo esto de la derivada con las integrales que es el leitmotiv de este curso o sea nosotros queremos saber calcular áreas bueno fundamental saber derivar ya vamos a llegar a eso ¿por qué? ¿dudas de esto? seguimos entonces un poquito más a ver si puedo llegar al famoso dibujito que vengo arrastrando ahí teorema fundamental del cálculo me dice lo siguiente si f es continua en el punto x y ¿profe ya lo vas a mostrar o estamos viéndolo nada más? ¿el teorema fundamental? sí sí lo demuestro ¿por? ah está ah nada capaz que antes se veía el hospital no sé cómo se decían las notas ¿el hospital? ¿el hospital? el hospital no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver después porque es una consecuencia rápida de Taylor si lo quieren estudiar ahora todo bien perfecto gracias era eso si f es continua en el punto x y f de x la defino como la integral entre a y x f de t de t f grande de x es la integral entre a y x f de t de t entonces f grande es derivable en x y además ya sé cuánto vale la derivada vale f en el punto x f chica en el punto x teorema fundamental del cálculo se llama teorema fundamental del cálculo integral entonces fíjense lo que dice este teorema si vos tenés una función f minúscula es continua en el punto x o sea que tiene cierta regularidad si me muevo cerca de x la función se mueve poco y defino la integral indefinida o sea defino una nueva función que es la integral entre a y x de f de t de t bueno la integral indefinida es derivable en x o sea le gana a la f minúscula le gana en regularidad recuerden que una función derivable siempre es continua pero no al revés hay funciones continuas como valor absoluto de x que no son derivables entonces acá estamos diciendo parto de una función continua le hago la integral indefinida y ahora es derivable me queda derivable gané regularidad la función f grande es derivable y además tengo una fórmula para su derivada ¿cuánto vale la derivada de f grande en el punto x f de x una pregunta ¿no habíamos definido la primera vez integral indefinida como la integral entre 0 y x cambia lo que hace entre a y x no la verdad que no es muy importante este punto de acá obviamente si yo te defino ahora otra función f1 de x como la integral entre 0 y x de f de t de t no es exactamente lo mismo porque depende de donde vos empieces a integrar lo que te van a valer f y f1 pero sí que están relacionadas porque si vos haces f de x menos f1 de x esto te queda la integral entre a y x de f menos la integral entre 0 y x de f y ahí podés usar aditividad del intervalo depende de donde estén 0 y a y x digamos vos estás haciendo la integral entre a y x y restándole la integral entre 0 y x o sea lo que te digo es fácil relacionar las dos pero depende del punto base que vos elijas obtenés una integral indefinida hay infinitas funciones que podés definir de esta forma mirá fíjate que acá es un número cualquiera entonces vos definiéndola con cualquiera la conclusión es la misma o sea que hay infinitas integrales indefinidas empezando en el punto que vos quieras pero todas tienen la derivada f de x se está relacionando como la operación y no el valor en sí mismo de esa integral indefinida claro está diciendo la derivada vale f de x ¿está? para cualquier función que tenga esa forma mirá lo voy a anotar con una observación porque es bien interesante también para lo que viene después mirá observación si g de x es ahora la integral entre b y x de f de t de t por el mismo teorema g prima de x es f de x también porque en el teorema en el teorema fundamental del cálculo a era un real cualquiera era cualquier número cualquier real ¿está? vieron que en el teorema yo digo f es la integral entre a y x de f de t de t y a no me importa quién sea cualquier y la conclusión es que la derivada es f de x entonces si yo agarro otra función con otro punto base la derivada es la misma pero ¿qué conclusión puedo sacar? conclusión que si yo hago la derivada de f menos g ahora en un punto de x ¿cuánto vale? ¿cuánto vale f menos g prima en x? cero porque es lo mismo cero porque las dos porque es f de x menos f de x pero entonces entonces Entonces, f menos g es constante. Entonces, si por ejemplo, f es continua en todo un intervalo, en algún intervalo y, para que esta derivada sea cero en todos los puntos, si f es continua en algún intervalo y, f menos g es constante, teorema del valor medio. ¿Qué quiere decir entonces? Que f de x es g de x más alguna constante. O sea que todas las integrales indefinidas de f, de la función f minúscula, difieren en una constante. Tenés una, que le podemos llamar f grande de x, y todas las demás integrales indefinidas difieren de esta en una constante. ¿Se entiende? Esto es bien importante, ahora les explico por qué. Antes voy a traer este dibujito que viene a Colasir, que tengo acá hace rato, esperando. Este lo saqué de una clase, esto está de una clase anterior. Bueno, no sé si se acuerdan. La función de este dibujito, que habíamos hecho alguna otra clase, relacionaba los gráficos de f minúscula, la función f, con su integral indefinida. Por ejemplo, si esta era f minúscula, la f mayúscula le ganaba regularidad. ¿Se acuerdan? f minúscula discontinua, f quedó continua. F grande quedó continua. Le ganaba en regularidad y además, por ejemplo, como f esta es siempre positiva, bueno, la integral indefinida, creciente. Si ahora lo pensamos, como que esta es la función, f grande es la función y f chica es su derivada, tiene sentido también, porque entonces, función creciente, derivada positiva. O sea, ahora a este cuadro le pueden agregar que esta es la derivada de f. ¿Entienden? Por ejemplo, si f es continua, si f es continua, en todos los puntos de un intervalo, por ejemplo, entonces, por el teorema fundamental, esta es la derivada de esta que está acá. Entonces, fíjense, si la integral indefinida es esta función, bueno, la derivada que es positiva, tiene un cero en c, y después negativa, porque crece y decrece. ¿Entienden? Las consideraciones que podíamos hacer a partir de f minúscula, obtener la integral indefinida, ahora también las podemos hacer pensando que esta es la derivada de esta. Fíjense acá, esta función crece hasta c y después decrece. Bueno, su derivada es positiva hasta c y después negativa. Entonces, tenemos una función, su integral indefinida, y si la derivamos, volvemos a obtener la misma función. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Duda. Si no hay dudas, avanza un poquito más, porque estamos en un punto clave del curso, miren qué demás es esto. ¿Qué era lo que siempre nos había quedado en el tintero? Era cómo se calculan las integrales, ¿no? Tremenda teoría para definir lo que es el área, y nunca pudimos llegar a calcular el área, hasta este momento. O sea, ahora yo le voy a decir cálculo, cálculo de integrales. O sea, ¿cómo se calcula la bendita área? Si yo tengo, ustedes recuerden el problema de siempre, que nosotros teníamos una función definida entre A y B, pónganle continua, o sea que es integrable, o sea que está definido el valor de esta área, todo eso ya lo demostramos, pero es como teórico, ¿no?, abstracto. Quiero saber el valor, quiero saber el valor de la integral entre A y B, de F de T de T. ¿Cuánto vale? Valor. Bueno, ¿cómo se hace esto? Fíjense que, si ustedes consideran la integral indefinida, integral entre A y X de F de T de T, lo que están buscando, lo que queremos calcular, es, ¿quién? ¿Qué es lo que queremos calcular? F de B. F de B. Exactamente. Este es el valor que yo quiero calcular, la integral entre A y B de F de T de T. Entonces, supongamos que conocemos una función G, tal que G' es F. Es una función que si la derivo me da F. Como, por ejemplo, la integral indefinida. Ese es un ejemplo, o sea, ya sabemos que existe una. Pero, por ejemplo, yo les digo, ejemplo, calculenme la integral entre 0 y pi de coseno de X de X. ¿Quién puedo tomar como G de X? Una función que derivada me dé el coseno. Seno. ¿Cómo? Seno de X. Perfecto. Seno de X. ¿Está? Porque la derivada del seno es el coseno. Supongamos que conocemos G, una función que derivada nos dé F. Entonces, lo que ya sabemos es que F de X F es igual a G más una constante. Fue lo que vimos recién. Acuérdense, si vos tenés una función. Vos ya sabés que F' es G. Perdón, que F' es F minúscula. Si además G' es F minúscula, entonces F y G difieren en una constante. ¿Pero qué quiere decir esto? que F de B es G de B más una constante. Y además, esto lo conozco. Lo conozco. ¿Está? Y esto es lo que quiero conocer. Es lo que quiero saber. ¿Entienden? Tenemos como acorralado el problema por todos lados. Vamos a ver qué hacemos con esta constante acá. Fíjense, ¿qué pasa? F de B es G de B más C. F de B, ¿quién es? Es la integral entre A y B de F de T de T. Perdón, no es esta la cuenta que quiero hacer. Lo que quiero hacer es esta cuenta. Yo sé que F de X es G de X más C. F de X es la integral indefinida, la integral entre A y X de F de T de T. Evaluemos esto en el punto A. F en A es G de A más una constante. Pero, ¿cuánto me da F en A? Cero. Cero. O sea, que G de A es menos C. O sea, que la constante además ya sabemos cuánto vale. Fíjense, tenemos F es G más C y además G de A es menos C. Es decir, que F de X es G de X menos G de A. Pero, genial, o sea, terminamos. ¿Por qué? Porque entonces F de B, que es lo que yo siempre quise calcular toda la vida, F de B, que es la integral entre A y B de F de T de T. ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, muy sencillo, G de B menos G de A. ¿Con qué, qué es lo que, ¿quién es G? ¿Con tal de que G? Sí, la derivada de G es F. Eso fue lo que asumimos, para decir que F de G de X más C. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que la integral de 0 a pi de coseno de X de X esto es seno de pi menos seno de 0. ¿Entienden? G de B menos G de A. Una función que derivada da esta evaluada en los extremos del intervalo. Esto es lo que se llama, esta es la famosa regla de Barrow. Regla de Barrow. ¿Qué dice la regla de Barrow? Bueno, que si vos querés calcular la integral entre A y B de F de T de T, lo único que tenés que hacer es encontrar una función que derivada de F y evaluarla en los extremos del intervalo. Ya es facilísimo. Por ejemplo, miren esta cuánto dio, la integral entre 0 a pi de coseno de X de X. Seno de pi que es 0 menos seno de 0 que es 0. Pero bueno, si vos graficás coseno de X entre 0 y pi te da 0 porque te da esto menos esto que es 0. si queremos calcular la integral entre 0 y pi de seno de X que ya no me va a dar 0 me tiene que dar positivo ¿cómo hago? ¿cómo hago para calcular la integral entre 0 y pi de seno de X esta área de acá? menos coseno de pi menos bueno, más coseno de X de 0 digo. Más coseno de 0 ¿verdad? Porque la función es menos coseno la función menos coseno derivada me da el seno la tengo que evaluar en pi menos coseno de pi menos menos coseno de 0 o sea, más coseno de 0 ¿cuánto da esto? ¿cuánto? ¿cuánto da esto? No saben cuánto da Un medio Un medio A ver, para coseno de pi Uno Dos Ahí va coseno de pi es menos uno o sea, que esto da uno más uno dos dos o sea, que esta área de acá vale dos ¿Me entienden qué fácil que es calcular integrales? O sea, lo difícil que es la definición Profe Sí Pero es fácil calcular el valor teniendo conocida la antiderivada Obvio Se llama primitiva también Una función que derivada da otra se llama una primitiva o antiderivada le dicen también de f Pero está perfecto lo que decís Yo de seno sabía que era el coseno Porque si nos pones la función de hoy esa coseno del logaritmo de ta-ta-ta encontrar una antiderivada eso no lo veo tan trivial como la de seno No lo es No lo es pero se aprende o sea, hay métodos de integración Eso es lo que vamos a ver ahora el resto de esta semana ¿Cómo hacer? Entonces, objetivo Siguiente objetivo Siguiente objetivo grande del curso digamos Siguiente objetivo Dada f continua que es la que nosotros queremos integrar ¿Cómo encontrar g tal que g' sea f? ¿Está? Una función que derivada da f se llama que se llama primitiva de f Entonces, dada una función continua que es la que yo quiero integrar ¿Cómo encuentro otra función que derivada me dé f? O sea, ¿Cómo encuentro una primitiva de la función f? Algunas ya la sabemos por ejemplo si f es yo qué sé si f es 2x tiene g x al cuadrado Sí, x al cuadrado más cualquier constante Pero más una constante que se va al derivar Esas son todas las primitivas posibles de 2x x cuadrado más una constante Si f es e a la x Entonces, ¿Cuál es el conjunto de primitivas? E a la x más una constante Si f es el logaritmo de x ¿Quién es g? Esta no la sabemos todavía Difícil Lo que sí podemos saber es que si f es 1 sobre x Entonces g es el logaritmo de x La derivada del logaritmo es 1 sobre x Cualquier constante es lo mismo Pero la primitiva del logaritmo la tengo que enseñar Vamos a aprender métodos para hallar primitivas de muchísimas funciones Si a vos te ponen una función ¿Vieron como así que a vos te dan una función y la sabés derivar utilizando la regla de la cadena y la del producto y no sé qué la sabés derivar? Bueno, lo mismo Te dan una función empezás a hacer cosas, cosas, cosas para encontrar la primitiva O sea, ese es el siguiente objetivo del curso Termino la clase por acá con texto Google ¿Se anima a subir un poquito? Me animo Profe, la demostración la vemos la clase que viene ¿La demostración del teorema fundamental del cálculo? Claro Claro, porque lo asumimos ¿Vos viniste la clase pasada? Sí ¿Viste que la derivada del logaritmo era 1 sobre x? Sí, ahí hicimos como eso del épsilon Exactamente la misma cuenta La hago igual La repasamos La hago en general la clase que viene pero es el mismo argumento exacto Claro, pero para cualquier función Gracias ¿Más dudas? Profe, cuando ¿La constante siempre se pone? Bueno, esto Siempre, siempre Se ponen si vos querés encontrar todas las posibles primitivas O sea, por ejemplo mirá Yo borro acá esto ¿Está? Es verdad lo que dice g igual x al cuadrado es una primitiva de 2x porque si yo derivo x al cuadrado me da 2x Pero si pongo así pongo más una constante estoy encontrando todas las posibles primitivas ¿Está? Porque vos acordate que si dos funciones tienen la misma derivada difieren en una constante Entonces cuando le agrego la constante no solo te estoy diciendo una primitiva sino que te estoy diciendo todas las posibles primitivas Una vez que encontrás una si le sumás cualquier constante ahí tenés todas las posibles primitivas ¿Sí? Bien, profe gracias Profe una cuando hiciste la integral del seno entre 0 y pi ¿Por qué es menos coseno de pi y no es coseno de pi menos coseno de 0? ¿Cuál es la primitiva del seno? ¿Es menos coseno? Porque si derivás menos el coseno te das seno Claro está ahora sí Por eso es que es menos coseno Claro pensé que la primitiva era coseno está bien gracias No no es no es La derivada del seno es el coseno pero la derivada del coseno es menos el seno Ah claro sería la ya entendí gracias profe De nada ¿Más preguntas? ¿Se anima a chicar la cosa para ver más de lejos? No sé hasta dónde querés ver hasta cuándo querés ver ¿Puedes mostrar el artículo? No escuché ¿Dónde está el dibujito? ¿Podés mostrar? Sí ¿Para qué? Aguanta un poquito acá el compañero Sí, sí está bien Acá este dibujito Vale Gracias Profesora Sí Una consulta Específicamente hablando sobre el parcial ¿Sí? Yendo un poquito más para adelante Este Lo importante lo jugoso para el curso va a ser de acá para adelante ¿Verdad? No desde el principio todo Vos fíjate que es imposible haber llegado hasta casi la definición de integral por ejemplo No, sí ¿Sabés por qué? Hace un par de clases atrás que me perdí y no me encontraba La verdad se me hizo complicado Hasta la clase esta que volví a agarrarle el hilo de nuevo Entonces saber si pierdo el tiempo volviendo para atrás o sigo como vengo Nunca perdés el tiempo volviendo para atrás Yo lo que te recomendaría si te quedó algo en una nebulosa es estudiarlo y preguntá me venís a mí me preguntás preguntás en el foro le preguntás a los del práctico pues si te quedó algo que no entendiste sí o sí en algún momento te va a saltar te van a preguntar algo que no sabés o sea el curso es como acumulativo vos pasar de acá allá algo que no hubo algo que te van a preguntar que no sabés contestar es que ya le digo hará una semana y media capaz que me perdí y ahora de la nada enganché de nuevo repasar 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 ese agujero negro que fue lo que pasó bien no molesto más gracias profe ¿puedes explicar ese dibujito más o menos porque no me queda claro por ejemplo en el segundo caso sí voy a mirar diagramando el segundo caso claro que tú decís que la derivada de f grande es lo del signo de la función claro acá en este dibujito acá está f grande digamos y acá está la derivada de f grande porque acordate que el teorema fundamental te dice justamente que la derivada de f grande es f chica sí pero vos acordate que estudiar el signo de la derivada es estudiar el crecimiento de la función así empezó esta clase ¿cuál es el signo de la derivada acá en este caso tenemos el punto c que vale cero de a hasta c la función es positiva la función derivada ¿no? y de c hasta b es negativa acá viene positiva tiene un cero en c y después es negativa ¿qué implica eso para la función? crece decrece ah claro o sea es la derivada de f grande claro la derivada de f grande es f chica acordate eso es lo que te dice el teorema fundamental del calcio está bien gracias ahora sí de nada una pregunta ¿cómo es que podemos llegar a generalizar el teorema de Rolle el del valor medio? ¿cómo se deduce el del valor medio a partir del de Rolle? exactamente hay un truquito que es vos le restás a la función del valor medio le restás la recta a la cuerda en cuestión y te quedan las hipótesis del teorema de Rolle o sea la función f que tenés menos la ecuación de la recta entonces eso te baja este punto a este y ahí aplicas Rolle ah bueno voy a revisar eso entonces intentalo pero sale así tenés que restarle la recta porque eso justamente te deja la función en las hipótesis del teorema de Rolle bueno perfecto muchas gracias de nada si no está en el libro también si no te sale está en el libro más dudas los saludo entonces chau chau profesor